y la musiquita me diste bien duro de verdad me siento mal me diste bien duro, me asusté en serio, fuera de broma me diste bien duro tengo remordimiento mira, y tú me estás diciendo que no me diste, mira, ponme replay a Jiquique, ponme replay, mira, para que tú veas mira, mira, mira la toma dale otra vez, ponlo otra vez para que tú veas me dio duro, mira, mira toma cada vez que lo repetís es un puñal que se me clava porque me siento mal oye, me siento aquí, aquí aquí tenemos seguro no, acuérdate que recortamos gastos me pusieron eso lo mucho déjame ver eso, espérate eh, licenciado eh, mi licenciado mi licenciado Ralph y Pérez miren lo que está pasando licenciado estas son las pruebas ahora le quedó traumatizado cuatro veces cuatro veces me siento bien mal pero te vi riéndote no, 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 te pido disculpas la realidad es que sí y se me disparó sin querer oye, pero sin querer qué puntería no metió ahí diez, no metió en el roto y a mí me dio en la frente qué casualidad qué casualidad vengo contigo ahorita hablamos ahorita porque vamos a seguir con los juegos señoras y señores nos vamos con el abecedario óyeme tenemos que parar los juegos un momentito pero para anunciar algo igual de divertido una fiesta y una fiesta súper importante el Senior Prom sabemos que este año hemos tenido que guardar distancia pero no por eso vamos a dejar de disfrutar de esta celebración tan importante el National University College y NUC IBC Institute no quieren que nuestros niños se queden sin tener una experiencia especial por eso te invitan al NUC Virtual Prom 2020 y saben que es lo mejor de todo que el maestro de ceremonia no es nada más y nada menos que yo así que yo voy a estar ahí J.D. ya lo sabes se para la fecha 22 de mayo desde las 8 y 30 de la noche para que compartas con nosotros y pases un rato bien divertido quédate pendiente que pronto revelaremos el artista sorpresa de la noche te esperamos allí NUC Virtual Prom 2020 pendiente todo el mundo entra a las páginas de National University College para que sepas de qué de qué es lo que estamos hablando y de toda la información y los artistas que van a estar con nosotros en NUC Virtual Prom 2020 bueno tengo el abecedario tengo en línea telefónica por vía Skype tengo a Marinelli Marinelli buenas noches buenas ¿cómo estás Marinelli? buenas ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿y quién es esa chica que está allá atrás? al lado mío está mi mamá esa es tu mamá parece la hermana parece tu hermana ¿cómo se llama mamá? ¿cómo se llama usted? Aurora ¿aurora? ¿de qué pueblo son? de Moca ah ustedes son de Moca y qué bueno que la puedes pasar en familia y pasas este fin de semana con mamá este Marinelli ahí con tranquilita en Moca así que muchas felicidades a tu mamá que la sigan pasando bien y le digo a mamá que te puede ayudar en el abecedario ¿está bien? este juego es familiar igual que la que viene por ahí que es Racel que le pueden ayudar toda la familia yo tengo el abecedario 1 y el abecedario 2 ¿cuál tú quieres escoger para ti mi amor? ¿el 1 o el 2? ¿cualquiera? cualquiera el 1 ok voy contigo mi amor mira lo que vamos a hacer vas a tener 1 minuto 30 segundos para yo te voy a dar una letra y tú me dices yo te voy a pedir un objeto o algo con esa letra el ejemplo mío siempre con la M dame una fruta y tú me dices mango lo que la letra que yo te diga tú me vas a decir yo te voy a pedir un objeto ¿está bien? o algo ok al final la más la que tenga más correcta al final se lleva gracias a NUC IBC Institute y National University College 200 dólares Marinelli comenzamos preparado tiempo ya un color con la A azul deporte con la B básquetbol elemento químico con la C carbono pueblo con la D ¿cómo? pueblo con la D de dedo dorado dorado comida con la E espagueti género cinematográfico con la F ficción instrumento musical con la G guitarra profesión con la H paso nombre de mujer con la I Isabel un mes del año con la J ¿un qué? un mes del año con la J January January julio muy bien ok arte marcial con la K karate día de la semana con la L lunes cantante con la M Madonna rama de las fuerzas armadas de los Estados Unidos con la N Navy capital con la O paso lugar recreativo con la P parque capital con la Q tiempo dijo quito dijo quito ok se lo contamos muy bien ahora gracias Marinelis ahora tengo en línea por ahí por vía zoom a Racel Racel buenas noches hola buenas noches ¿cómo estás Racel? bien ¿y tú? ¿y de qué pueblo y de qué pueblo nos estás llamando? de Bayamón y mira ¿y quién es ese hombre sexy que está ahí atrás ahí cogiendo pauta? ese es mi abuelo abuelo ¿cómo está? ¿todo bien? bien ¿cuál es su nombre? abuel Ángel Willy Ángel Willy sí mira el pan número uno de ustedes nunca se pierde el show de ustedes gracias le gusta mucho Puerto Rico gana abuelo eso muy bien mire usted le puede ayudar a a su nieta ¿está bien? sí Racel ya viste como es tienes un minuto y treinta yo empiezo a darte en letras abecedario y tú me dices una palabra o lo que yo te pida con esa letra ¿está bien? si no sabes me dices paso ok abuelo ¿estás listo? ahí está abuelo ahí está ahí está abuelo muy bien preparada Racel lista tiempo ya estado de Estados Unidos con la A opening apellido paso apellido con la B braña prenda de vestir con la C paso nombre de mujer con la D de dedo día mes del año con la E enero animal marino con la F poca rama de las fuerzas armadas de Estados Unidos con la G paso profesión con la H perdón con la H profesión paso zona de masa terrestre con la I paso película con la J yumanji animal con la K canguro cantante con la L lefonsi parte del cuerpo humano con la M mano nombre de hombre con la N noel parte de la cara con la O ojo insecto con la P paso cuerpo de agua con la Q paso descarga eléctrica con la R paso género musical con la S salsa utensilio para comer tiempo ya se acabó el tiempo bueno racel lo hiciste muy bien y vi abuelo ahí vi abuelo ahí entregado abuelo abuelo te gusta mucho Puerto Rico gana me gusta no se lo pierde muy bien bueno me dicen que Marinelis racel hizo 11 correctas pero Marinelis hizo 15 correctas eso significa que se llevó Marineli 200 dólares felicidades Marineli felicidades felicidades Marineli vamos una pausa esto es Puerto Rico gana venimos ya venimos ya venimos ya con ganas diversión ¡Gracias!